A ti, que solo imaginas tu futuro viviendo del deporte. O a ti, que siempre buscas especializarte. Convierte tu pasión en una gran profesión y tu cuerpo en el de un atleta. Título profesional europeo en preparación física, entrenamiento personal y funcional. Un año entrenando y estudiando con los expertos del ISAF de Valencia.